Hola, ¿qué tal de nuevo amigos? Un gol agónico de Mateo Levy en la última jugada del tiempo regular y otro de Diego Ochoa en la acción final del alargue fueron fundamentales para que milagrosamente México. El equipo local dominó todo el primer tiempo con mayor posesión del esférico y varios acercamientos al arco rival. Sin embargo, como ocurrió durante todo el certamen, les faltó convertir esas aproximaciones en goles y eso les acabó costando caro en el segundo tiempo. Cuando menos lo merecía, Estados Unidos abrió el marcador con un gol de otro partido al minuto 52, cuando en una jugada de gran talento individual, Ninfasha Berchimas tomó el esférico a la altura de tres cuartos de cancha por la banda de la izquierda, recortó al centro, se acercó al área y después de ese rectángulo sacó un disparo de pierna derecha con parte interna y con una gran comba el balón se metió al ángulo superior izquierdo de la portería defendida por Emanuel Ochoa. México respondió de inmediato y al minuto 58, el capitán Elias Montiel sacó un disparo justo entrando al área con gran potencia. Sin embargo... Es difícil de aceptar esta derrota, especialmente desde México showed a calidad y determinación que nos faltó. Ellos nos faltó en todos los aspectos del juego y su dominación en el final minuto era de admiración. Desde la precisión de su pasión de su pasión, a la tenación de su pasión, a la tenación de su pasión de su pasión. Cuando parecía que se concretaba el triunfo del conjunto visitante con siete minutos de tiempo, agregado, Yael Padilla sacó un excelente centro que fue rematado con la cabeza por Mateo Levy para llevar el juego al alargue. Y también en tiempo de reposición del alargue, un centro al área fue rematado con la cabeza por Diego Ochoa que generó la locura en el Nou Camp para darle el triunfo al equipo de Eduardo Arce. ¡Gracias!